Mi nombre es Udavisosa Torres y aquí les voy a presentar a mi mamá, la persona a la que le enseñé cómo manejar un computador. Buenos días, me llamo Marina Torres. Voy a presentarles cómo mi hijo me enseñó a manejar el computador. Gracias. 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 Como ven, ahí les presenté a mi mamá aprendiendo a manejar alguna parte del computador. Y les voy a presentar qué fue lo que aprendió y qué fue lo más le gustó. Le doy las gracias a mi hijo por verme enseñado a manejar el computador, ya que no había dedicado tiempo para aprender. Gracias a las TID, que con esto uno puede aprender muchas cosas, hacer manteles y muchas cosas. Porque gracias a él aprendí muchas cosas que no lo sabía para yo enseñarle a mi otro hijo que tiene seis años. Muchas gracias.